Vamos a entrar a Binance directamente en la aplicación, vamos abajo a la derecha en el apartado de billetera y en la parte superior marcamos en Web3. Y aquí te voy a enseñar paso a paso cómo reclamar la criptomoneda CARB totalmente gratis. A cambio, tú vas a hacer una serie de tareas que te voy a enseñar en este video. Al estar en este apartado Web3 de Binance, en la parte inferior vamos a mirar que hay diferentes anuncios. El que nos interesa es este que dice únete al exclusivo airdrop de un millón de tokens de CARB, así que hacemos clic en unirse ahora. Esto nos lleva a esta nueva pestaña y lo primero que vamos a hacer es hacer login en la parte superior derecha. En la parte de abajo le damos en firmar y como podemos ver ya estamos conectados. En esta pestaña vamos a hacer tres tipos de tareas y a cambio vamos a recibir puntos que serán intercambiados por la criptomoneda CARB. Lo primero es bajar hasta este Daily Checking y hacemos clic sobre el primer cuadrito para hacer el chequeo del día de hoy. Y como puedes ver estas transacciones cuestan apenas céntimos en la moneda BNB. Le damos en confirmar, aquí ya me ha dado mis 10 primeros puntos y a partir de aquí todos los días debemos hacer el Daily Checking. Al estar en Binance Web3 vamos a hacer clic en transferir y vamos a enviar dinero desde SPOP a Web3. Entonces básicamente vamos a enviar un dólar en la criptomoneda BNB. Le damos en transferir, en este apartado escribimos el mínimo que es 0.012 que de hecho es mucho menos de un dólar. Le damos en retirar y luego de unos segundos esas monedas van a aparecer en esta pestaña. Ahora nos vamos a ir un poco más abajo para enlazar nuestras billeteras o redes sociales que tengamos disponibles a través de este apartado. Por ejemplo ya hemos enlazado nuestra billetera Web3 de Binance, así que con eso ya tenemos 10 puntos que vamos a reclamar en este botón. Le damos en OK y puedes ver que los puntos que voy ganando en este momento se acreditan en la parte superior y a su vez esos puntos se estiman en la criptomoneda CARB. De vuelta un poco más abajo para seguir vinculando nuestras cuentas voy a vincular mi cuenta de X. Que no te extrañes si la aplicación va un poco lento hay que entender que somos muchísimas personas reclamando estas criptomonedas gratis. De la misma manera voy a enlazar otras cuentas como Telegram, le voy a dar en BIM y como puedes ver en la parte inferior me envía un enlace que lo voy a copiar y me pide que lo abra en el navegador. Me aparece este mensaje, le doy en el botón, coloco mis datos de Telegram. Para no hacer este video más largo vamos a tratar de vincular todas las redes sociales y billeteras que aparecen aquí y que estén a nuestra disposición. Aunque no es obligatorio debes entender que entre más cosas conectemos más puntos vamos a recibir. Para la siguiente fase vamos a bajar un poco más para hacer tareas comunitarias. Si ya hemos vinculado nuestra cuenta de X vamos a hacer clic en este botón para seguir a Karp en la red social de X. A cambio vamos a recibir 5 puntos. Lo mismo vamos a hacer con Binance Web 3 y si hemos vinculado nuestra cuenta de Discord también nos unimos al canal de Discord y por supuesto al grupo de Telegram. En la parte final tenemos un pequeño juego que en lo personal estuve mirando. Y para mí no vale la pena porque vamos a hacer algunas tareas de intercambio y eso amerita un poco de gasto. Lo que si veo un poco conveniente es bajar hasta la última parte y si tienes a tu disposición invitar a tus amigos o familiares puedes hacerlo a través de este enlace. Y por cada persona que invites vas a recibir 10 puntos y esa persona recibirá 5 puntos gracias a tu invitación. Si consigues muchas invitaciones puedes entrar en este ranking y vas a llevarte recompensas en USDC. El primer lugar lleva hasta el momento 2000 dólares acumulados por estar en la posición número 1 dentro del ranking. Y si te gusta ganar dinero por internet entonces debes revisar este video que tienes en pantalla. Lo he puesto a prueba, he obtenido ganancias y he compartido toda la información contigo. ¿Tienes el video en pantalla? Haz un clic para mirar la información.